Le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Matías Tolosa. Quien está a cargo de la Secretaría de Atención y Prevención de las Adicciones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dentro del área del Ministerio de Desarrollo Social. Así es, así es. Bueno, ahí dimos todos, todos los títulos. Sí, sí, sí. Bueno, hay varios temas interesantes para tratar. En primer lugar, nos gustaría que avancemos sobre algo que está sucediendo aquí en Tucumán y sobre lo que ustedes están trabajando, que es la entrega de herramientas a personas que buscan progresar, muchos que salieron de las adicciones o que estuvieron involucrados en algún momento para poder insertarse laboralmente. Sí, uno de los programas que viene llevando a cabo la Secretaría tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el acompañamiento, con oportunidades reales y concretas a través de poder entregar elementos para que la gente pueda llevar a cabo su trabajo, ¿no? Sí. Elementos vinculados con peluquería, elementos vinculados con herrería, con panadería, a través de un programa que tenemos que se llama Herramientas para la Vida y que nosotros entendemos, el trabajo es uno también de los grandes ordenadores de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, del contacto de muchos jóvenes, tanto chicos y chicas, que se acercan a los CEPLAS, no solamente por un consumo de sustancias, sino también para llevar a cabo alguna actividad vinculada a la prevención, toman conocimiento de lo que es el programa, bueno, y a partir de ahí empezamos a promover oportunidades de inserción en el mundo de lo laboral, ¿no? Bien, bien, eso es fantástico. Y además que esto, en el marco de esta pandemia, tratando de buscar herramientas que lleven soluciones concretas, ¿no? Exactamente, nosotros vemos que hay muchos chicos y chicas, digamos, que saben un oficio. La dificultad es poder tener los materiales para poder llevar a cabo en el día a día, ¿no? Y es ahí donde nosotros entendemos que, como Estado, tenemos que estar cerca, que son las necesidades reales y concretas de la gente. Y es ahí a donde el ministro y el gobernador nos piden que estemos ahí. Es así. Bueno, ahora, por otro lado, porque este acompañamiento es fantástico y posterior al haber atravesado por una adicción, es bienvenido. Lo que ha sucedido en estos días con el caso Chano ha puesto el tema nuevamente sobre la mesa, ¿no? Hablar sobre la ley de salud mental, hablar sobre las adicciones, cómo se asiste, cómo no se asiste a las personas, cómo están trabajando y cuál es tu parecer respecto de esto. Primero, contar, digo, que la gran mayoría de tratamientos en lo que tiene que ver con el abordaje del consumo de sustancia es de tipo ambulatorio. Un pequeño porcentaje de gente con un consumo problemático de sustancia necesita un dispositivo de internación, ¿no? Y en esto la ley de salud mental es clara. La ley de salud mental, la 26657, es muy clara, donde plantea la necesidad de poder adecuar el dispositivo de tratamiento a la necesidad de la persona. Es decir, no hay un dispositivo estándar ni una forma estándar de poder actuar frente a tal o cual persona, sino que lo que se busca y lo que la ley es lo que viene generando y promoviendo es que cada una de las personas tenga el dispositivo de tratamiento según la necesidad terapéutica, ¿no? Y en esto que también uno lee y se dice que la ley de salud mental prohíbe la internación involuntaria. Y no es así. Ajá. Digo, a partir de la evaluación de la situación terapéutica por el equipo de salud y si el equipo de salud interviniente detecta una situación de riesgo cierto e inminente, tiene toda la potestad para poder internar, digo, porque hay un riesgo para sí o para terceros, por una situación de salud. Esto que estás diciendo es muy importante porque se ha puesto en tela de juicio y además lo estamos escuchando y viendo en todos los canales de televisión, de radio, hay mucha gente que habla y no tiene el conocimiento necesario y allí se generan las confusiones. Además, lo que dice Matías es cada caso. No hay tratamiento estándar o una solución estándar para esta problemática. No, totalmente. Lo que nosotros buscamos y cada uno de los dispositivos, la verdad que busca es poder, bueno, hacer frente al padecimiento subjetivo y personal de cada una de las personas, ¿no? Y para eso tenemos que seguir habilitando y tenemos que seguir generando un trabajo. Primero, en la sensibilización, tenemos que trabajar en hacer caer los mitos y que muchos de estos mitos tienen que ver con prácticas que generan exclusión, que generan estigmatización. Totalmente. No, entonces, todos los CEPLAS y todos los dispositivos también del sistema de salud tienen la capacidad de generar una primera escucha para poder determinar cuál es la necesidad de tratamiento específico de cada una de las personas. Bien, doctor, gracias. Bueno, doctor, te digo, bueno, te digo la profesión, pero bueno, nos conocemos hace muchos años. Muchísimos años. Muchos años, no digamos dónde. No, por favor, se los pido, esto pierde la seriedad, por favor, les pido no. No, no, es cierto, hace muchos años con Mateo que nos llamamos. Gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias. Gracias, gracias.